Las primeras sensaciones o las primeras apreciaciones es que es un día de total y absoluta normalidad en el comicio, han arrancado bien todas las mesas, algunas con algún tipo de, algún tema específico con algún atraso por falta de alguna autoridad de mesa, pero se pudo normalizar rápidamente y el comicio está en normal funcionamiento. Solamente resaltar que es un día de la democracia, que tenemos que festejar la posibilidad de elegir autoridades cada vez que nos toca, cada dos años, que es importantísimo poder sufragar, hay gente que por algún otro motivo, enfermedad, discapacidad, otro no lo puede hacer y realmente se pierde la oportunidad de hacerlo y es doloroso. Pero tenemos que vivir este día como una fiesta democrática y cívica y que al final del día, terminada la noche, sea cual fuera el resultado, todos festejen porque hemos podido transitar cada una de las calles de nuestro partido, todos los candidatos proponiendo nuestras ideas y lo hemos hecho con total respeto y con total diálogo y calidad política. Es sencillamente poder darle mayor fuerza al Frente Cívico en el Honorable Consejo, puesto que sobre 18 concejales hoy en día tenemos 4 y de esa forma enriquecer en cantidad y poder aportar el granito de arena que pueda aportar desde mi conocimiento como profesional y desde mi conocimiento político a lo que es el Consejo, siempre en el marco del diálogo y el respeto con todas las fuerzas políticas. Analizamos y tenemos la expectativa puesta en tener la mayor cantidad de concejales. Ojalá pudiéramos obtener el mejor resultado hoy en la noche y poder dotar al Consejo de mayor cantidad de concejales del Frente. Esto nos daría la posibilidad de poder tener mayor agilidad en algún tipo de normas que necesite el Departamento Ejecutivo cuando necesite el voto del Consejo Liberante, puesto que a mayor cantidad de concejales nosotros tendríamos más fácil, podríamos llegar a la mayoría negociando con alguna u otra fuerza las ideas, las políticas, los proyectos y las demás cuestiones que pasan por el Honorable Cuerpo.